Clase 2, módulo 2. Vida en el campo, hidratación y alimentación. En esta lección aprenderemos sobre la alimentación e hidratación sugeridas según el trabajo a realizar. Continuamos con nuestro segundo módulo de preparación para salidas de campo académicas. El día de hoy vamos a estar viendo entonces la parte de la vida de campo. En la vida de campo existen dos actividades muy importantes de las cuales van a depender nuestro bienestar dentro de la salida y corresponde a la hidratación y a la alimentación. Es muy importante decir que esta es una responsabilidad individual. Cada uno debe saber qué tanto líquido y qué tanta comida es la que necesita. De acuerdo a eso entonces existen para la hidratación sugerencias que se pueden hacer de acuerdo a la cantidad de vasos de agua que se puede traducir en litros que necesitamos al día y nuestro peso corporal. Existen entonces algunas condiciones que pueden hacer variar estas cantidades de agua que necesitamos en nuestro organismo y es si va a ser una actividad en la que necesitemos hacer un esfuerzo físico grande. En estas actividades digamos que el desgaste energético va a ser un poco mayor. Debemos tener en cuenta entonces que si no hidratamos muy bien podemos correr el riesgo de sufrir una deshidratación o también de sufrir de un golpe de calor o de sufrir de fiebres, migrañas o incluso males mucho peores pues asociados a una mala hidratación. De acuerdo a eso entonces las actividades al aire libre tienen muchos equipos en los que podemos almacenar, cargar y consumir el agua mientras nos estamos movilizando. Podemos ver entonces en la fotografía una de esas vejigas o uno de esos depósitos en donde podemos cargar las cosas como si fuéramos unos animales que pueden tener acceso fácilmente a la hidratación. Ese animal pues es el camello, entonces a esos accesorios algunas veces los llaman camelbacks. Entonces podemos ver en este triángulo como en estado inactivo una persona debería consumir más o menos entre dos litros y dos litros y medio de agua. Eso más o menos son entre ocho y diez vasos. Cuando estamos en actividad es importante entonces separar la hidratación en tres puntos. Uno, antes del ejercicio es necesario entonces más o menos tomar medio litro antes de comenzar la actividad. Durante el ejercicio entonces más o menos en intervalos de 15 a 20 minutos debemos hidratar siempre con sorbos cortos. Digamos que aquí se puede ir medio litro o incluso un litro de agua. Y posterior al ejercicio entonces debemos consumir poco más de también medio litro de agua. Esto da entonces unas cuentas entre 2.5 y 3 litros de agua cuando estamos en actividad de alta exigencia física. Para la alimentación es muy importante entonces organizar según el cronograma de nuestra salida de campo cuál va a ser nuestra dieta de alimentación. Es importante saber que una dieta balanceada digamos que incluye una parte de desayuno, una parte de once o medias nueves, un almuerzo, una merienda hacia la media tarde y al final del día pues una cena. Dentro de los grupos de alimentos entonces debemos saber que debemos consumir siempre verduras y vegetales en altas cantidades. Debemos combinarlos entonces con cereales y también entonces con la parte de alimentos de origen animal. La proteína digamos va a ser muy importante. Entonces balancear esto en nuestras salidas de campo va a ser de máxima prioridad. Es importante saber que comer no es alimentarse. Entonces debemos tener también en cuenta algunas de las restricciones de salud que puedan afectar nuestra dieta e informarla siempre a los líderes de la salida. Es importante prever que dentro de nuestros compañeros pueden haber personas que tengan alguna enfermedad como diabetes o que tengan alguna predilección por comer vegetales o sean vegetarianos como tal. Entonces es importante ofrecer alternativas de alimentación para ello. También es importante entonces tener en cuenta que sobre todo para la hora del almuerzo es importante no consumir grandes porciones de alimento porque eso nos puede causar digamos que nos dé muchísimo sueño en la segunda parte del día. También es importante no utilizar bebidas alcohólicas mientras estamos haciendo actividades al aire libre porque básicamente son bebidas que son diuréticas y que pueden hacer que nos deshidratemos de una manera más rápida. Debemos recordar entonces que cuando estamos viajando esos lugares no son lugares solitarios. Un viaje es una experiencia de aprendizaje que nos permite digamos probar nuevos sabores, nuevos colores, nuevas texturas y nos va a dar una idea entonces sobre qué consumimos en cada una de estas regiones. Entonces les agradezco por la atención prestada. Hasta aquí nuestro módulo entonces de alimentación e hidratación de nuestro curso de preparación para salidas de campo académicas. Muchas gracias. ¿Qué aprendimos en esta lección? A mayor actividad, mayor hidratación. Tomar pequeños sorbos de agua durante la actividad física. No esperar a tener sed para hidratarse. Los jugos no reponen la pérdida de agua durante la actividad física. El té, café, bebidas alcohólicas cumplen la función de diuréticos mientras se realizan esfuerzos físicos. Por las noches es importante rehidratarse para comenzar bien la siguiente jornada. Organizar un cronograma con las comidas básicas a consumir. Desayuno, almuerzo, comida. Tener en cuenta las restricciones de salud de los acompañantes. Comer no es alimentarse. No consumir alimentos grandes y o pesados al mediodía porque pueden dificultar la segunda parte del día.